Bueno, estamos de vuelta en CNN Chile y como saben, este lunes se darán a conocer los resultados de las postulaciones a la educación superior para posteriormente comenzar con el periodo de matrículas. Vamos a conversar sobre este tema. Tomamos contacto a esta hora de la tarde con el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. Subsecretario, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Buenas tardes, José Miguel. No, gracias a ustedes por el contacto. Subsecretario, queremos generar esta conversación, bueno, también para convertirnos en una guía, para dar consejos a los futuros universitarios y universitarias que están viviendo un momento súper importante de sus vidas a pocas horas de conocer los resultados de las postulaciones. ¿Cuál es el principal consejo que emanan desde el Mineduc, desde el gobierno para los futuros universitarios y universitarias, por ejemplo, al momento de matricularse? A ver, importante primero, José Miguel, creo que es recordar las fechas que vienen, digamos, para que todo esté muy claro respecto a los pasos que hay que dar para matricularse. Mañana, mañana a las 12, al mediodía, vamos a publicar el listado de aquellos alumnos que han resultado seleccionados en las carreras y universidades a las cuales postularon. ¿Qué significa esto que hayan quedado seleccionados? Significa que ellos, aquellos seleccionados, tienen el derecho de matricularse en esas instituciones en las cuales quedaron seleccionados a contar del día martes 25. Y van a tener tres días, el 25, el 26 y el 27, para hacer efectiva esa matrícula en la carrera y universidad en la cual hayan resultados seleccionados. Entonces, el consejo, por supuesto, es el siguiente. Si el resultado esté seleccionado en la carrera que a ti te interesaba y en la universidad que tú querías, por supuesto, concurre a matricularte, lo puedes hacer físicamente o, en la mayoría de los casos, también se puede hacer de forma online estos primeros tres días. Recuerda, durante estos primeros tres días, tú tienes el derecho de matricularte en aquella universidad en la cual hayas quedado seleccionado. Ese es el consejo que damos nosotros, José Miguel, a aquellos estudiantes que, por supuesto, hayan quedado seleccionados en aquella carrera y universidad de su preferencia. Sin embargo, también puede darse la siguiente situación, que es importante, digamos, hacerla ver. Hay algunos estudiantes que no quedan seleccionados en la primera de sus preferencias. Ni en la segunda, sino que quizás en la quinta y en la sexta. Quizás para esos estudiantes, y anticipando que a lo mejor quedan en lista de espera en otra carrera que era de su mayor preferencia, esos estudiantes eventualmente, si así lo desean, pueden esperar hasta el cuarto día para ver si es que en la universidad en la cual querían matricularse, hay finalmente vacantes que les permitan hacer efectiva esa matrícula. Insisto, a lo tarde del cuarto día. Sí, bueno, es súper importante también que los estudiantes y las estudiantes estén pendientes a diferentes aspectos que tienen mucha trascendencia al momento de escoger una institución de educación superior. Bueno, primero, ver las condiciones que ofrecen, ya sea en universidad, institutos de formación técnica y todas las alternativas que hay. Ver las mallas, ver si están adscritos a la gratuidad, si es que así lo necesitan. Por otro lado, también es súper importante, creo yo, subsecretario, hablar sobre el derecho a retracto, que efectivamente, por ejemplo, se puede matricular, pero también existe la posibilidad que si luego, por ejemplo, corre una lista de espera de una institución que sí querían como primera opción, pueden recibir de vuelta la plata de la matrícula. Sí, eso es muy importante señalarlo y enfatizarlo. Todos tienen derecho a equivocarse o incluso derecho a cambiar de opinión. Y la ley así lo consigna. Es decir, si un estudiante se matricula en una institución, paga, digamos, va a hacer el desembolso correspondiente o incluso no hace ningún desembolso porque va a tener algún beneficio estudiantil como gratuidad. Y sin embargo, dentro del plazo de los primeros 10 días, es decir, hasta el 3 de febrero, cambia de opinión. Sabe que se arrepiente, no le convence a esa carrera, no le convence a esa universidad. Ese estudiante tiene el derecho, le asiste el derecho que la ley le da de retractarse. Es decir, puede ir a esa institución y sin ningún tipo de argumento ni justificación, simplemente dejar sin efecto esa matrícula. Lo único que puede hacer la universidad es cobrarle, como mucho, como máximo, hasta el 1% del valor de la matrícula. Así que, en verdad, es un costo muy, muy bajo y la ley lo que finalmente quiere es darle ese derecho, esa libertad al estudiante para que, en el caso de que se arrepienta o simplemente cambie de opinión, pueda finalmente desistirse y matricularse finalmente en la institución y carrera que él quiera, por supuesto, o que ella quiera. Subsecretario, vamos viendo otras cosas prácticas que siento que es importante ir aclarándole a los estudiantes y las estudiantes. Por una parte, si yo di la prueba en este proceso, sin embargo, no me matriculo, puedo volver a darle a mitad de año, ¿verdad? Así es. Ya, por otro lado, si efectivamente di la prueba, la voy a dar por segunda vez, pero por esas cosas de la vida, en la segunda oportunidad no me fue mejor que en la primera, o sea, en la primera saqué más puntaje. ¿Puedo volver a postular en el proceso 2023 con el puntaje de la primera vez? ¿Se guarda ese puntaje? Sí, sí, efectivamente. Y voy a poner un caso hipotético para que se entienda. Supongamos que el alumno dio la prueba recién y postuló ahora, pero no le fue todo lo bien que esperaba y no queda finalmente seleccionado, mañana le van a decir que no queda finalmente seleccionado en la carrera y universidad de su preferencia. Supongamos que obtuvo un buen puntaje en comprensión lectora, pero no le fue bien en matemáticas, quedó al debe en matemáticas y se sabe que me la quiero jugar por matemáticas. Y se inscribe ahora, a contar del 11 de abril, ojo, no falta tanto, para rendir la prueba a mitad de año, el 4 y 5 de julio, y se inscribe solamente para dar la matemática, porque sabe que tengo un buen puntaje en comprensión lectora. Da la prueba de matemática y después, a final de año, tiene dos opciones, o da la nueva prueba, la PAES, el puede dar la prueba que quiera, y con todo, el sistema, cuando postura la universidad el 20-23, le va a considerar el mejor puntaje que tenga, es decir, el que obtuvo comprensión lectora en la prueba recién pasada, el que obtenga matemáticas a mediados de este año, supongamos que le va bien, y si quiere dar alguna prueba, supongamos que ciencia le va bien en la PAES de ciencia, también ocupará ese puntaje para postular el 2023. Y si le va mal, que era tu pregunta, José Miguel, y si le va mal, no pasa nada. Se recupera, se va a utilizar en definitiva el mejor puntaje que el estudiante tenga, independientemente de que sea de la prueba de invierno, de la prueba de fines de este año, o de la prueba de transición recién pasada. Pero, ¿cómo se va a generar ahí, subsecretario, la convalidación, o la ecuación de los puntajes? Porque sabemos, la PAES también viene con una nueva escala, de 100 a 1.000. Entonces, ¿cómo se genera ahí esa ecuación? Buena pregunta, José Miguel. A ver, la prueba de invierno, la que se aplica ahora, el 4 o 5 de julio, es la última prueba de transición, y sin embargo, es la primera que va a ocupar esta nueva escala. La PAES, por cierto, de fin de año también va a ocupar esta nueva escala. Lo que nosotros vamos a hacer es, en marzo, publicar una tabla de equivalencia de los puntajes. De forma tal, el alumno que dio la prueba recientemente, sepa exactamente cuál es su nuevo puntaje, de acuerdo a esta escala que, insisto, recuerdo, va entre 100 y 1.000 puntos. Claro, y con la PAES, esta nueva prueba que ya comienza en el proceso de admisión del año 2023, ¿el proceso de postulación va a ser igual que el de ahora? ¿Van a haber la misma cantidad de vía? ¿El sistema para postular va a seguir siendo el mismo? ¿O sea, poner arriba las carreras, las opciones que yo más quiero, por orden de preferencia? ¿O sea, todo eso se mantiene igual? A ver, año tras año hay innovaciones que se hacen al proceso. Sin embargo, hay cuestiones que se mantienen como medulares. El proceso de postulación centralizada, que es lo que acabamos de vivir hace pocos días atrás, se va a mantener. Es decir, el derecho de los estudiantes de postular desde un tablet, desde un computador o desde un teléfono, a un listado de carreras que hasta el momento siguen siendo las 10 de su mayor preferencia. Eventualmente puede haber cambios, dependiendo, digamos, de lo que el comité técnico de turno quiera definir, pero, por ejemplo, con respecto a la cantidad de días para postular, pero si hay algo que está claro con respecto a este proceso, es que una de sus principales virtudes es este proceso de postulación centralizada y, por lo tanto, eso, de todas maneras, José Miguel, se va a mantener. Si exactamente son 4 o 5 días para postular, si eventualmente va a ser un poco más, un poco menos, por supuesto que se informa año tras año. Pero el proceso, el corazón, digamos, de la postulación centralizada se va a mantener. Bueno, subsecretario de Educación Superior, muchas gracias. Para finalizar, resumamos la fecha, lo que se viene, para tener ahí una guía muy clara de los próximos pasos que tienen que dar los estudiantes y las estudiantes en el proceso de admisión. Así es. Mañana, entonces, se publican los resultados de la postulación que hicieron los jóvenes hace pocas semanas atrás y, a contar del día martes, se abre el primer periodo de matrícula. Para que no lo olviden, aquellos jóvenes que hayan resultados seleccionados usen esos tres días para matricularse. Y, en todo caso, considerando que también hay la posibilidad de matricularse, si es que corren las listas de espera en las universidades y carreras de su preferencia, también es bueno que sepan los estudiantes que hay más alternativas. No toda la educación superior se agota con estas universidades. Hay otras instituciones, como los centros de formación técnica, como los institutos profesionales, que también ofrecen carreras técnico-profesionales que permiten, en un corto tiempo, poder insertarse en el mundo laboral. Así que, también, en ese caso, un consejo puede ser explorar esa alternativa, si es que, eventualmente, algún joven no queda seleccionado, finalmente, en la carrera de su preferencia. Hay muchas alternativas. No olvidar también el derecho a retracto, que hablábamos recién con el subsecretario. Y vamos a estar muy pendientes a esta tabla, que se va a dar a conocer en marzo, entonces, para la nivelación de los puntajes respecto al nuevo proceso, al nuevo sistema que comienza ya para el año 2023. Muchas gracias por su tiempo, subsecretario. A ustedes, José Miguel, y que también, que no olviden que, en el peor de los casos, no sé si el peor de los casos, en verdad, pero si aún así quiere insistir en dar la prueba y postular a alguna universidad de carrera, que no se olvide que tiene, a la vuelta de la esquina, la posibilidad de rendir la aplicación de invierno, la inédita prueba de invierno. Exactamente. Muchas gracias. Ahí explicado todos los puntos. Muchas gracias por su tiempo. Nosotros vamos a hacer un alto en las noticias, y a la vuelta seguimos revisando más informaciones que ha marcado este fin de semana.